Hoy en Radio Resultados Propone ministro de la Suprema Corte invalidar la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, se declara culpable de tres cargos federales El presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo sufrió un levantón en Chetumal Esto y más en las noticias de hoy Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados Hoy es 20 de junio y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín Quédese con nosotros, aquí están las noticias Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la propuesta de Marcelo Ebrard De invitar a su hijo Andrés como titular de la Secretaría de la 4T Entonces mi familia cercana, mis hijos, mi esposa Beatriz, no nos metemos en nada en este proceso Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que será Marat Bolaños López Quien se desempeñaba como subsecretario del Trabajo Quien se quede al frente de la dependencia tras la salida de Luisa María Alcalde Informo de que Marat Bolaños López va a ser el próximo secretario del Trabajo Marat Bolaños López El presidente aseguró que ya envió una segunda carta al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu Para solicitar la extradición de Tomás Herón de Lucio Quien está acusado de tortura en el caso Ayotzinapa Por cierto ya mandé al primer ministro de Israel una carta, una segunda carta Para que nos ayuden en la extradición del señor Tomás Herón Ya le envié la carta, es la segunda Porque no puede ser que Israel proteja bajo ninguna circunstancia a un torturador El jefe del Ejecutivo se refirió al caso de la jueza Angélica Sánchez Que fue detenida el pasado 16 de junio en la Ciudad de México Por una denuncia en su contra por su actuación Tras determinar la liberación de un presunto delincuente Acusado del homicidio de un líder cañero en Veracruz Por ejemplo, esta juez ordena que se libere a un presunto homicida Considerado como parte de un grupo de la delincuencia organizada Y da un plazo a los encargados del penal de una hora Así se da en otros asuntos López Obrador confirmó que en septiembre viajará a Chile Para participar el día 11 en los actos del 50 aniversario del golpe de Estado Al presidente Salvador Allende Me invitó el presidente Bori y voy a estar Es el 11 de septiembre Y antes voy a pasar por Colombia Y estoy pensando pasar por otro país Radio Resultados Nacional El ministro Javier Lainez propuso declarar inconstitucional La segunda parte del Plan B de la reforma electoral Debido a que durante su aprobación La Cámara de Diputados y el Senado Incurrieron en múltiples violaciones al proceso legislativo Por la misma razón Fue declarada inconstitucional la primera parte del Plan B en mayo pasado El proyecto de sentencia del ministro Lainez Será votado este mismo mes El gobierno del Principado de Andorra Investiga al abogado Juan Collado Por la compra de tres departamentos de lujo en Miami Beach Que ahora son propiedad del político priista Roberto Madrazo Así como el pago de una estancia de lujo en Marbella Al expresidente Carlos Salinas de Gortari Reveló el diario El País Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social En el sexeanio de Enrique Peña Nieto Denunció este lunes que su hija Mariana Moguel Robles Ha recibido amenazas A través de redes sociales La exfuncionaria dijo que le preocupaba mucho la seguridad de su hija Quien está embarazada Ignacio Mier Velasco Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena En la Cámara de Diputados Informó que buscará contactar a la ministra presidenta De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña Hernández Con el fin de acordar posibles fechas Para que al menos uno de los ministros de la Corte Acuda a los conversatorios que se realizan Sobre los posibles cambios Al Poder Judicial de la Federación en México Este lunes Marcelo Ebrard Inició su gira de asambleas informativas En la Ciudad de México Y planteó la creación de la Secretaría de la 4T Dijo que el objetivo es consolidar Las obras prioritarias existentes Como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas Ebrard anunció que para dirigir esta nueva secretaría Invitaría a Andy Andrés Manuel López Beltrán Hijo del presidente Y en horas más tarde por medio de un comunicado Rechazó la invitación del ex canciller Luego del anuncio de Marcelo Ebrard Que planteó la creación de la Secretaría de la 4T Mario Delgado Presidente nacional de Morena Advirtió que el ex canciller pone en riesgo sus aspiraciones Pues las reglas electorales Prohíben difundir propuestas de gobierno En esta etapa de la contienda Por la candidatura presidencial Delgado aclaró que el partido No asumirá las infrecciones Por ofrecimientos o promesas Que hagan las corcholatas Laudia Shane Baumpardo Encabezó este lunes Dos asambleas informativas en Oaxaca Por la mañana estuvo en Tuxtepec Y a las 6 de la tarde Se presentó en el Zócalo de la ciudad Antes dejó una ofrenda A Benito Juárez En Guelatao Su pueblo natal Ricardo Monreal Arrancó la tarde de este lunes En el Monumento a la Madre En la Alcaldía Cuauhtémoc De la Ciudad de México Ahí el morenista advirtió Que si Morena se separa Y se divide No habrá futuro Para el proceso Para elegir al Coordinador Nacional De los Comités de Defensa De la Transformación Además Monreal Avila Dijo a medios Que la propuesta de Marcelo Ebrard Para ofrecer un cargo Como secretario De la Cuarta Transformación A uno de los hijos Del presidente López Obrador Es solo una estrategia Ya que los hijos del presidente No necesitan cargos El exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Ofreció este lunes Una asamblea informativa En Jalisco Además se presentó En la Universidad de Guadalajara Al término de este evento En conferencia de prensa Le preguntaron Sobre la propuesta De Ebrard Al hijo del presidente Para ocupar Una secretaría de Estado A lo que el exsecretario De Gobernación Dijo desconocer De qué se trataba Pero que respetaba Las propuestas De todos sus compañeros Clima Este lunes Se formó La depresión tropical Tropical 3 En el Atlántico Central Según informó El Centro Nacional De Huracanes De Estados Unidos Con riesgo De inundaciones Fuertes lluvias Y marejada ciclónica Peligrosa En las Antillas Y Puerto Rico A través de sus redes sociales El organismo estadounidense Suprayó que para el miércoles La depresión tropical 3 Se convertirá en huracán Moviéndose sobre las Antillas Menores Entre el jueves Y viernes Ciudad de México El jefe de gobierno De la Ciudad de México Martí Batres Guadarrama Puso en operación El nuevo centro de control Del sistema Metrobús De la capital del país Esto en el marco De la celebración De los 18 años De existencia De este sistema De transporte colectivo Con motivo Del Día Internacional Del Orgullo LGBT Que se conmemora Cada 28 de junio El gobierno capitalino Ilumina monumentos Y edificios emblemáticos De la Ciudad de México Con los colores Del arco iris Símbolo internacional De la diversidad sexual Y de género Información de los estados El magistrado presidente Del Tribunal Electoral De Quintana Roo Sergio Avilés de Menegui Fue víctima De un levantamiento La noche de este lunes El incidente ocurrió Frente a su domicilio Ubicado en Chetumal Un comando armado Se llevó al magistrado Extraoficialmente Se supo Que horas más tarde Fue liberado Y que tiene contusiones No graves En diversas partes Del cuerpo La explosión De una mina terrestre Que se encontraba En un camino De terracería En el municipio De Apatzingán Michoacán Lesionó gravemente A cuatro militares Del ejército mexicano De los grupos De la Sedena Que arribaron A dicho municipio De Tierra Caliente Para iniciar un operativo A fin de que Decenas de familias Desplazadas por la violencia Regresaran a sus hogares En varias comunidades La alumna Que arrebató la vida Al perrito Huellitas En Guachinango Puebla Ya tiene atención psicológica Por parte de la Secretaría De Educación Estatal Informó la titular De la dependencia Isabel Merlo Talavera Hunter Biden Hijo del presidente De Estados Unidos Joe Biden Fue imputado De posesión ilegal De un arma Y por presentar Y pagar tarde Sus declaraciones De impuestos En 2017 Y 2018 Según un escrito judicial Dado a conocer Este martes Hunter Biden Ha aceptado Un acuerdo Con la fiscalía Para declararse Culpable De dos cargos Relacionados Con los impuestos El acuerdo De declaración De culpabilidad Tendrá repercusiones Inmediatas En las elecciones Presidenciales De 2024 El expresidente De Estados Unidos Donald Trump Justificó Este lunes No haber devuelto A las autoridades Los documentos Clasificados Que se llevó De la Casa Blanca Porque estaba Muy ocupado Para buscarlos Dentro de las cajas Que tenía almacenadas En su mansión Los diputados De la Cámara De los Comunes Británica Aprobaron Este lunes Con una mayoría De 354 votos A favor Por solo Siete en contra El informe Que concluyó Que el ex primer ministro Boris Johnson Mintió a los parlamentarios Sobre las fiestas En la sede de gobierno En plena pandemia En el caso Conocido Como Parrygate Sigue la búsqueda Del submarino De la empresa Ocean Gate Expeditions Que transportaba A cinco personas Para ver los restos Del Titanic El submarino Titán Se dirigía A los famosos Restos Del naufragio Frente a la costa De San Johnson Cuando perdió Contacto Con su barco De apoyo Dejando a las personas A bordo Con suficiente oxígeno Solo para Tres o cuatro días Deportes La Federación Mexicana De Fútbol Anunció este lunes La destitución De Diego Coca Como técnico De la selección mexicana Y de Rodrigo Árez de Parga Como director De selecciones nacionales Juan Carlos Rodríguez Comisionado presidente De la FemexFood Dio a conocer Que será Jaime Lozano Quien se hará cargo De manera interina Del representativo tricolor En la Copa Oro De CONCACAF Y hasta aquí Las noticias En el resumen De Radio Resultados Hemos informado Para ustedes Valeria Torices Y Luis Ángel Marín Radio Resultados 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 RADIO RESULTADOS